Se pinta de colores todavía, tú llenas de sentido a mis días y no me importa nada lo que digan. Y ahora soy un hombre nuevo, miro más al cielo y cuento estrellas al dormir. Y ahora tengo mi fortuna, que es mirar la luna y al pensarte sonreír, hoy vuelvo a vivir. Muriendo de amor por ti.